Música Música Adriana, gracias a... ¡Vamos de aquí! ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO! ¡Y la preciosa de Adriana! ¡Gracias Adriana por agarrar valor! ¡Por luchar por México! ¡Gracias a su país! ¡De donde es! ¡De donde nació! ¡Que no te hagas! ¡Así es! Música Convocatoria como la tiene la derecha acéfala, sin un personaje con liderazgo y capacidad de convocatoria como la tiene el ciudadano licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador, salen a manifestarse y a pedir la dimisión de este. Huevones hijos de su puta madre salen a manifestarse a una caravana de coches, porque hasta huevones son para caminar. Ponen como pretexto lo del coronavirus. ¿Quién hijos de su puta madre de ustedes tiene liderazgo? Gustavo de Hoyos, Claudio X González, la mierda de Javier Lozano, el viejo Joto de Gilberto Lozano, el gordo pedero de Manuel Cloutier. Mientras se amparan en el animal ese, el simio Luis Alberto Rosas, el mamaburros, partiendo desde ahí. Están bien miados, como dicen acá en el norte. No hay liderazgo, hijos de su pinche madre, no tienen capacidad de convocatoria. Se los llevó su puta madre. ¿Por qué? Porque nunca gobernaron para la gente. Hicieron reformas para enriquecerse ustedes y protegerse. Robaron, saquearon, empobrecieron, asesinaron, traicionaron, corrompieron de manera impune. Por eso se los llevó su pinche madre y no van a volver en 50 años. Por eso el pueblo tomó la decisión de mandarlos a la chingada y a López Obrador a la presidencia. Ya parece que López Obrador va a dimitir. No sean pendejos, ilusos. Ya parece que va a renunciar López Obrador porque salen ahí a presionar a claxonazo. No mames, hombre. Si no lo hicieron con los votos, hijos de su pinche madre. Tienen cagada en la cabeza. Esa gente que se dice fifí, que se dice rica, pues tienen la pobreza acá en la cabeza. Mentes paupérrimas, precarias, que se masturban mentalmente con la renuncia de López Obrador. Chinguen a su madre, bola de pendejos. Ay, güey, este cabrón me representa. Este güey me representa. Muy buenas, amigos. Bueno, pues ya me despido. Si les gustó el video, difúndanlo. Y ya ven que le puse yo ahí abajo comentario. Eh, ¿quién es este güey? Lo quiero entrevistar. Ya lo ando buscando, amigos. A ver si se me hace encontrar a este señor. Pues para entrevistarlo, ¿no? A ver su opinión. Díganme ustedes. Si alguien lo conoce, pues ayúdenme a encontrarlo para, pues para entrevistarlo. Me interesa saber qué piensa. Ay, 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 ay. Bueno, amigos, ya saben. Si les gustó el video, compártanlo. Este, y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!